¡Vengan ahí por favor, atentos y atentos que llegan a nuestros corredores! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Hondo Flores! ¡Gracias! ¡Bella! ¡Luis en los pies! ¡El fin de vista que no ven! ¡Quiero que ven en solitario! ¡O el primero corredor! ¡El futuro del corredor se ve más al lado! ¡Se Dios quiere! ¡Se aporta a ver! ¡La segunda! ¡Pero que es el segundo! ¡Presión costar! ¡Presión costar! ¡Presión costar! ¡ erógenes! ¡Isma cost aroma plus auto! ¡Peró...! ¡No! ¡ anak planta que esa vale! ¡Mereza! ¡Largan losustras! ¡Largan losubilamentos y sueños! ¡Ya se aseguran! ¡Boca para tener! ¡Aplausos, practico! ¡Siegan los jugadores! ¡No didnosgu рубos o hostales, ¡H degree! ¡En los de invasos! ¡Ins nao! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dice ya! ¡Dice ya! ¡Dice ya! ¡Dice ya! ¡Dice ya! ¡Granca Reina! ¡El inicio no usaba más! ¡Tiene las velas! ¡Tiene un colegio! ¡Grande! ¡Grande! ¡Rafael fue el que me gustaba desde el caso! ¡Eremón, os he sucedido en discórdia! ¡Granca Reina! ¡Granca Reina! ¡Branca Reina! ¡Aplausos para él! ¡Branca Reina! ¡Aplausos para los niños y ciudadanos! ¡Y señor Gorsal! ¡Número 1! ¡Muy, muy, muy buena Reina! ¡Venga, Kari! ¡Sí! ¡De buena onda! ¡Sí, señor! ¡Venga ahí! ¡Creo que a él! ¡Aplausos para los niños! ¡Venga! ¡En la cuesta de Reina! ¡Aplausos para ellos! ¡Vamos! ¡Jorge! ¡Aplausos para ellos! ¡Excelente carrera! ¡Aplausos! ¡Que corren la suba perra! ¡Vamos! ¡Granas a él! ¡Vamos! ¡Granas a él! ¡Granas a él! ¡Aplausos para ellos! ¡Bien! ¡Aplausos para ellos! ¡Bien! ¡Fortís un aplauso para ellos! ¡Que corren la suba perra! ¡Las distintas carreras! ¡Ellos! ¡Han dicho! ¡No he perdido el auto! ¡Eres es la primera carrera también! ¡Pero le damos otro aplauso para ellos! ¡Y el suena es el tío curado! ¡Pisazo! ¡Pisazo! ¡Como decía otro día! ¡Po la carrera en tía! ¡Po la carrera en ser un tío! ¡Pisazo! 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 ¡Aplausos! 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 la corredora, la camisola blanca, estamos muy divertidos, estamos en el día, caloroso, que son los dos que están a correr, estos son los 1.600 metros, muchísimos aplausos para el sal, por el 164, muy buena carrera, y por lo que se ve que va a todo muy bien la carrera, con todo eso continúa. En este momento, 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias de frescos, unas bajas, una camiseta chulísima que hay con la vida, pero el corazón también es muy rechavante, esperando el técnico, por supuesto, y ánimos tranquilizados y probando comer. ¡Que levanten a la gente que aplaude, porque soy mucho grande, porque le dicen que aquí hay gente esperando! ¡Es muy buena carrera de los años de 4! ¡Es espectacular! ¡Nos vemos por llegar! Vamos a seguir. 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 Vamos a seguir.